¿Tienes alguna idea del por qué ganó el partido Morena? ¿Por qué ganó la mayoría en el Congreso de la Unión, además de que se llevó la presidencia en este 2018? Déjame explicarte un poco del por qué hoy en día tiene tanto poder este partido político. Y la principal razón es por el cansancio de la misma sociedad, del mismo pueblo. Ya que partidos anteriores a Morena se sentían intocables, se sentían que absolutamente nadie los podía sacar del poder. Y ellos mismos se llevaron la soga al cuello y es por eso que perdieron la mayoría en el Congreso y es por eso que perdieron las elecciones presidenciales. Además de que el partido Morena y Andrés Manuel López Obrador prometió acabar con la corrupción, prometió acabar con ese régimen que tanto daño le ha hecho a México. Y ustedes me preguntan por qué critico a Morena, por qué critico a Andrés Manuel López Obrador y la respuesta es bien sencilla. En primera, porque son los que están en este momento en el poder, así es que bueno, no puedo criticar a nadie más. Y otra razón que es la más importante, ellos siempre se dirigen o siempre han dicho que son el cambio de México, que no son iguales a los otros partidos, que ellos son diferentes. Ellos navegan con la bandera de la honestidad. Pero déjame mostrarte este video de Ricardo Monreal Ávila. Tenemos en nuestras manos seguir profundizando la Cuarta Transformación. Quiero pedirles que no dejen solo a Arturo. Yo hago un compromiso con ustedes. Si ustedes le ayudan a Arturo para ser presidente, aquí habemos seis senadores. Y somos la mayoría en el Congreso de la Unión. Si ustedes le ayudan a Arturo, nosotros desde México, en el presupuesto, vamos a ayudarle a Aguascalientes. Si ustedes ganan Aguascalientes, nosotros le vamos a... En este video podemos ver claramente cómo está condicionando un apoyo social, un apoyo económico para Aguascalientes. Porque él dice que son la mayoría en el Congreso de la Unión. Y entonces pueden hacer, pueden darle recursos a Aguascalientes. Esto se llama condicionamiento de votos. Lo cual está castigado por la Ley General de Delitos Electorales. Se encuentra en el artículo 10 en la fracción 2. Y permíteme leerte lo que dice este artículo. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, extensiones o la realización de obras públicas. En el ámbito de su competencia a la emisión del sufragio a favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición. Y está más que claro que Monreal les está ofreciendo presupuesto para Aguascalientes con tal de que ayuden. Con tal de que ayuden a su candidato y pueda ser presidente. ¿Qué no se supone que precisamente era este tipo de cosas las que quería evitar Morena? Y es que lo más molesto de todo esto es que ellos se manejan con la bandera de la honestidad cuando no es así. Ellos dicen, y sus seguidores también lo dicen, que han sacado al PRIán del poder. Pero no. Si revisas el historial político de este señor, 23 años en el PRI, 10 años en el PRD, otros tantos en Movimiento Ciudadano y posteriormente en Morena. Pareciera que después de que Andrés Manuel les da su bendición, los absuelve de sus pecados. Ya no son esas ratas políticas del PRI. Se convierten automáticamente en unos santos incuestionables. ¿Dónde quedaron esos youtubers de izquierda que siempre están defendiendo a Morena? ¿Dónde quedaron? Yo no veo a nadie hablando de esto. Y yo no había tenido tiempo para subir este video. Pero al día de hoy, Ricardo Monreal tiene 60 denuncias por delitos electorales ante la FEPADE. Pero ofrecer el apoyo del Congreso en caso de que el candidato... Gestor, gestor. Lo puedes hacer, ¿eh? Todos los senadores hacen gestión. No, no condicionando, no. Eres gestor. Es decir, si no hay condición. Este, no. Si logran ustedes triunfar, nosotros intentaremos que sus gestiones respaldan. Él dice que es un gestor de pueblos. Pero creo que está más que claro, ¿no? Que dice con sus propias palabras. Somos aquí seis senadores. Y estamos en el Congreso de la Unión. Tenemos la mayoría. Si ustedes le ayudan a ganar, les vamos a ayudar en presupuesto a Aguascalientes desde México. ¿Qué? ¿Eso no es un acondicionamiento de voto? Y es aquí donde vuelvo a demostrar que todos los políticos son lo mismo. Solamente que se cambian de partido y ya automáticamente se convierten en unos santos. Morena está lleno de candidatos, de diputados, reciclados de otros partidos políticos. Del PRI, del PAN, del PRD. Absolutamente de todos los partidos políticos. Que eran los mismos políticos que atacaban anteriormente. Y no se equivoquen porque siempre me dicen que yo trato de atacar a Andrés Manuel. Que quiero que renuncie y eso es completamente mentira. Yo no puedo pedir que renuncie a tan solo cinco meses de estar en la presidencia. La marcha que realizaron los tifís pedían su renuncia. Tendrán sus razones, yo no la sé. Yo no pido su renuncia. Lo que siempre expreso en mis videos es que ya no está en campaña política. Porque él todavía trae ese chip de estar en campaña política. De seguir repartiendo culpas a los demás partidos cuando él ya es el que está en el poder. Se aventó 18 años de campaña política. Tal vez eso le afectó. Y cree que todavía tiene que seguir. Pero ya no. Él mismo se lo dijo a Peña Nieto. Porque él era un opositor que siempre estuvo recalcando los errores de todos los sexenios. Y que bueno, estaba en todo su derecho. Y era algo que estaba haciendo bien. Pero entonces ahora, ¿por qué no lo podemos criticar a él? Si lo criticas, eres de la mafia del poder. Eres un chayotero. Eres un vendido. Eres del prián. Y su nueva palabra del mes, tecnócrata. Ya, ya se las cambió para que ya la agreguen al diccionario. Y aclaro que yo no asistí a esa marcha porque siempre lo he dicho. Yo no soy juguete político de absolutamente nadie. Porque hubieron personas que aprovecharon este momento para hacerse publicidad. Para hacerse campaña. Por ejemplo, Felipe Calderón. Que dice que no, que bueno que se hayan manifestado. Pero si quieren seguirse manifestando, únanse a mi partido. Todos aprovechan este tipo de cosas para hacerse publicidad. ¿Recuerdan los gasolinazos? Todos los candidatos políticos lo aprovecharon. Incluso Andrés Manuel, que aún no baja la gasolina. Pero la culpa es de las gasolineras, no de él. Dijo que iba a desaparecer el impuesto especial. Y no lo desapareció. Que solamente faltaba que tuviera la mayoría en el congreso para lograr hacerlo. Ya tiene la mayoría en el congreso. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque no era algo posible. Si hubiera quitado el IEPS, hubiera sido como si se hubiera disparado en el pie. No lo podía hacer. Simplemente manipuló a la gente. Les mintió. Aunque él decía que no iba a mentir y no traicionar. Y bueno, ya se comprobó una vez más que el PRI sigue estando en el poder. En estos momentos el viejo PRI sigue en el poder. Y ahí están. Traen la misma escuela. Pero creen que somos estúpidos. Y eso es algo de lo que más molesta. Que naveguen con la bandera de honestidad. Y sean exactamente lo mismo. Que sigan culpando a los demás, aunque haya videos como los de este señor. En donde claramente es él. Pero como siempre, ¿tú qué opinas? ¿Crees que no estaba condicionando programas o servicios gubernamentales para que votaran a favor de un candidato? Recuerda darle like, suscribirte y compartir este video. Y creo que compartirlo es bastante importante porque absolutamente nadie está hablando de esto.